Buenas noches, en este momento a medida que se le explica en la prueba de audiovisuales, valoramos la posibilidad de la legítima defensa que alegan los diputados, la prueba fundamental en con relación a otras pruebas, y por esa prueba fundamental, la prueba audiovisual que se reprodujo acá en el tribunal. Con el orden consistio, sin consecuencia, condena a los diputados a pagar una indemnización de Administrato de Justicia en nombre de la República, por autoridad como el tacto de la ley en aplicación de las disposiciones de la medida en los artículos 68 y 69 de la Constitución, y en ponderación de los derechos convencionales y legales de la República Dominicana, vaya de la siguiente manera. Primero, declara culpable a los diputados la red José García Antigua y la disminución antigua de cometer el crimen de homicidio voluntario, previsto accionado por los artículos 2.95 y 3.04 del Código Penal Dominicano, en permiso de que José Santos enrique. En consecuencia, se condenan a cumplir la pena de 10 años de disminución mayor en el centro de corrupción y de rehabilitación de la ciudad del Valle de esta ciudad de San Francisco de Amazonas. Segundo, condena a los imputados a José García Antigua y a José García Antigua, al pago de las costas penales del proceso por estar asistido por una defensa privada. Tercero, mantiene las medidas de cohesión que pesan sobre los imputados a José García Antigua y a José García Antigua, por las razones que se exponen en la parte considerativa de esta gente. Música 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 Música